La plataforma Disney Plus Latinoamérica anunció este sábado a través de Twitter que planea ser más inclusiva con sus personajes e introducir más protagonistas de la comunidad LGBT. Desde la red social, la empresa decidió comunicar que desde finales del 2022 el 50% de los futuros personajes de sus nuevas producciones serán de la comunidad LGBTQ, una medida con la que buscan disminuir la posibilidad de discriminación y poca inclusión de personas con distintas orientaciones sexuales y identidad de género en sus programas. A pesar de que la noticia tiene una buena acogida en el sector de la población al que va dirigido, bueno, esto ha sido altamente criticado por una gran cantidad de seguidores. Algunos argumentan que es una forma de avanzar, que pertenecen a la agenda progresista, mientras que otros afirman que es bueno, que esta es la verdadera inclusión. Ahora le pregunto a usted, que es un gran debate para invitar a la audiencia. ¿Usted está de acuerdo que los programas de sus hijos en los que Disney siempre ha llevado a cabo incluyan personajes que hablen de inclusión, que hablen sobre, por ejemplo, la diversidad sexual y la identidad de género? Yo sí estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el mundo avanza y que además es una realidad. Sí. Es una realidad. No es invención, es una realidad. Y si nosotros empezamos a crear a nuestros hijos desde pequeños con esa inclusión y con esa apertura que no la tuvimos nosotros, Luis, en nuestro momento, y nuestros padres mucho menos y nuestros abuelos requete menos, imagínate, sería diferente porque ciertamente es una realidad. Eso existe y por esa razón nosotros tenemos que entender que tiene que ser visto como algo normal. Esto ha generado tanto controversia, por ejemplo, hasta en las leyes de Florida. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer la legislatura de Florida aprobó el jueves un proyecto de ley que va a eliminar o que pretende eliminar la configuración legal especial que tiene Disney. ¿Por qué? ¿Cuál es esa configuración especial? Bueno, Disney operaba como un gobierno independiente dentro de Orlando. Es decir, era como un estado independiente. Y esto lo que lograba es que sus parques temáticos tuviesen, por supuesto, su propia administración y, bueno, pagaran sus impuestos. Ahora esta ley lo que va a buscar es eliminar la configuración legal. Y esto puede traer, sin duda, bueno, nuevas medidas en contra de la empresa. La medida se produce cuando el gobierno liderado por los republicanos en Florida señaló que Disney, el mayor empleador de un solo sitio en el estado por su operación, restringe la educación sobre temas LGBT. Esto ha llegado hasta ahí. Incluso se calculó que el gran motor de la Florida en todo el estado es Disney. Más de 60 millones de turistas al año van a los parques de Disney. Entonces, esto lo que va a aprobar o lo que va a traer, sin duda, es una nueva regulación si se aprueba. También es tendencia y para esta hora, bueno, yo creo que de aquí a la tarde será primera tendencia. Miggy, Miggy 3000, hashtag Miggy, Miguel Cabrera. Nosotros ayer nos fuimos con la emoción de Miguel Cabrera. Yo después en el estudio grabando hasta las 8 de la noche, mira qué pasó con Miguel Cabrera. No, 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 no pasó nada. Miguel Cabrera va a tratar de conseguir este viernes el batazo que lo acerque al Templo de los Inmortales en Copperstown y lo quiere hacer en casa, en el estadio Comérica Park de Detroit. Así que ya lo saben, esta noche estaremos también de nuevo pendiente. Y bueno, hasta están poniendo la versión en las redes sociales de lo que sonaría en Comérica Park, que es la versión del Alma Llanera, que sonará una vez que conecte su hit número 3000, Miguel Cabrera. De todo modo, la gente se ha adelantado, la gente ha puesto y lo escuchamos ayer varias veces en el estadio del Alma Llanera por los mismos fanáticos, ¿ok? Están todos esperando ese momento. Bueno, vamos ahora con música, una flor de Juanes. Gracias. 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 La superestación. Bueno y siempre es un privilegio recorrer Venezuela y sentir que uno va seguro en su carro gracias a la familia de Hammer Llegó el momento de publicidad con sus líneas de iluminación LED, aceites, inyección y accesorios vehiculares Uno viaja confiado y seguro y bueno a donde decidas ir uno tiene que siempre tener esa garantía que te ofrece seguridad así como Hammer te ofrece Y siempre les decimos de la gran variedad de accesorios, innovación, tecnología alemana del grupo Hammer Que le brindan a tu vehículo un alto rendimiento, comodidad y confort Por eso, sé parte de la experiencia que tiene para ti la línea Hammer Síguenos a través de las redes sociales arroba hammerauto-vzla En Hammer Automotriz, dominamos el terreno Ahora tus mediodías estarán completos Ya llegó la doble vuelta Por Honda, la superestación Bueno, llegó el momento de darle siempre más espacio al tema de la tierra, de las maravillas naturales que el mundo nos regala y nos ofrece Y de la cual hablamos justamente de esa biodiversidad Venezuela siempre tiene uno de esos ecosistemas más representativos del mundo Sin duda, por ejemplo, tenemos como casi como exclusivo Porque lo compartimos con Brasil, con Guyana, el tema de los tepulles que hacen que los que podamos pasear por el escudo guayanés Bueno, sentamos un nacionalismo y una identidad muy particular El que sube un tepulles, el que logra conectarse de esos escenarios naturales Logra entender el poder de la naturaleza, pero también el orgullo de estar en tierra bendita Hoy con nosotros se encuentra una de las personas más experimentadas Y además que nos llena de orgullo para todo el gremio del turismo De quienes entendemos la responsabilidad del planeta, pero sobre todo de la escalada en nuestro país Él se llama Federico Pisani y es un especialista en escalar Porque ha escalado todas las piedras que usted ha visto en fotografía En Disney, en la BBC de Londres, en National Geographic Ahí está un venezolano y lo tenemos al lado Y todo tímido Como tímido, tranquilito Tú ves a ese muchacho caminando en la calle y no te imaginas que es un escalador Además, como te digo, ha estado en todos los documentales, en todas las fotografías más importantes del país Ahí está Federico Pisani dando un poquito de lo grande que es esta tierra Bienvenido hermano, ¿cómo estás tú? Hola Luis, bienvenido Bienvenido, no, gracias por invitarme Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Dónde vienes ahorita? Vengo llegando justamente del Aullante Puy a una excursión que hicimos, la misma que hicimos contigo Ok De subir al Tepuy y luego bajar por el Salto Ángel con cuerdas Y dormir ahí guindado, como hizo Luis Dormir guindado, sí Yo me voy a detener ahí porque yo se lo pregunté a Luis Yo no sé cómo se puede conciliar el sueño durmiendo guindado en el Salto Ángel Duermes, dormir, cierras los ojos y descansas Por supuesto, sí Cuando estás tan cansado, en cualquier lugar te quedas a dormir Bueno, tu respuesta, es verdad Y no es que estás cansado, es después de cansado, estás agotado Pero además, estás cargado de una energía Ahí tiene que moverse una energía sumamente interesante Sí, bueno, yo como biólogo no creo en esas cosas místicas Pero sí creo en la potencia que tiene la naturaleza Y en particular este lugar, que es uno de los puntos de diversidad más altos del mundo Es uno de esos puntos que llaman hotspots O sea, que son de alta diversidad Son pocos en el mundo y nosotros tenemos uno en nuestro país Hablando un poco sobre esta experiencia que te ha dado tu profesión Tu especialización, pero sobre todo recorrer el país Ya hablaremos del proyecto de Disney, donde estás involucrado Que se llama Exploder, The Last Tepuy de National Geographic Que se va a estrenar pronto ¿O ya se estrenó? Se estrena hoy, justamente ¿A qué hora? Con el Día de la Tierra ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ya estaba disponible Mira, cuéntame un poquito cuál es el punto más importante de tu recorrido por el país ¿Cuál es el punto que te puede conmover o siempre conmueve, Federico? Bueno, para mí, las montañas de mi hogar son Los Tepuyes Esos son los puntos para mí O sea, el punto que a mí más me conmueve a mí Con el que yo comencé mi carrera de escalador de grandes paredes Fue en Los Tepuyes, en el Cuquenam Y he continuado mi carrera por cerca de 30 años Y culminando, por ejemplo, el año pasado con este documental que hicimos con el National Geographic Que me parece que es importantísimo para esta causa que tenemos nosotros No solamente como deportistas, sino también como científicos De cuidar y preservar los nuestros Eres científico, eres biólogo Y me dices, no creo en nada de esas cosas que tienen que ver con el esoterismo Digámoslo así Exactamente Pero tú sientes por Los Tepuyes lo que sienten, por ejemplo, los indígenas Los nativos de esa zona que sienten que es su Dios, que es intocable ¿Sientes eso también, esa misma atracción, ese mismo sentimiento interno por ellos? Bueno, claro que hay una conexión emocional Es decir, hay una parte que es la racional, que es cómo vemos nosotros los científicos a la naturaleza Y cómo tratamos de explicarla, pero también está la parte emocional, obviamente Uno no se puede desconectar de lo que siente cuando ve un espectáculo natural como es un Tepuy Federico, vamos a hablar de Explorer de las Tepuy Aquí acompañas a uno también de los grandes biólogos del mundo, ganador del Oscar Llamado Bruce Means Primero que se siente estar tan cerca de la gloria de muchos aspectos Primero seguir recorriendo el mundo Siguiendo recorrer y explorar estas dimensiones poco explorables Porque hay que tener Guáramo Yo lo hice contigo y no lo vuelvo a hacer Ok, yo terminé molido Y lo sigo insistiendo No lo voy a hacer Yo todavía tengo la uña La uña se me pudrió Mi uña se dio morada No tengo ya uña Pero lo vuelvo a hacer Otro punto y está más cómodo No, estos locos que se fueron a caminar 14 días Incluyéndome Cuando digo estos locos me incluyo Pero hablamos un poco sobre Bruce Means Sobre la experiencia de este documental Y sobre todo estar bajo la exploración de algo único en el mundo ¿Qué tiene que ver Venezuela? Y sobre todo el acompañamiento a este ganador del Oscar Que ha hecho cosas extraordinarias El ganador del Oscar fue el escalador Con el que abrimos la pared Se llama Alex Honnold Ah, yo no pegué ni una Sí, bueno Que hizo una película que se llama Solo Free Solo En el que escala una montaña que es imposible Y él hace sin cuerda Es una película que ganó el Oscar Y bueno Tú estuviste ahí también No, en esa no lo estuve En esa no estuve Pero él vino a Venezuela A acompañar el equipo de National Geographic Que estaba conformado por un científico Que se llama Bruce Means Ah, entonces no te estaba tan perdido yo No, pero este tipo ha tenido 30 Más de 30 expediciones Creo que son 33 A los Tepuyes Y en general a la zona del Escudo Guayanés Y uno de los científicos más importantes Que estudia la diversidad En especial la diversidad de ranas Lagartos y serpientes De nuestro Escudo Guayanés De este punto de diversidad O sea, que prácticamente vive aquí O sea, viene y pasa... Prácticamente vive aquí Claro, porque eso tiene que ser Una investigación muy minuciosa O sea, ¿cómo se preparan ustedes Para estas escaladas Estos días de camino Desde todo punto de vista Espiritualmente, emotivamente En alimentación ¿Cómo te preparas para todo esto, Federico? Bueno, esto es una expedición Que duró un mes Un mes en la selva Y en particular En un punto de la selva Que es más salvaje Que es el lado guayanés Del Escudo Guayanés Es una selva Muy intrincada Extremadamente húmeda Porque está del lado más este De la Gran Sabana Que tiene una mayor influencia De las lluvias Y por supuesto Que es algo que Que te va agotando mentalmente Un mes Con todos los días de lluvia En una selva Completamente cerrada Es agobiante Gracias Sin embargo Gracias Viste que ya poco a poco Se va identificando con el dolor Pero claro, que increíble Pero estos científicos Tienen toda su vida Y no solamente es Bruce Mintz Sino es un grupo de personas Científicos venezolanos De todas partes del mundo Hay belgas Como te digo De todas partes del mundo Que se dedican a estudiar Estos puntos de alta diversidad Que son de importancia Digamos capital Para la conservación De la naturaleza Para los que saben De conservación Y también para la ciencia Para entender los fenómenos De la evolución Y los procesos biológicos Federico Hablando un poco Sobre la exigencia Y sobre todo Encontrarse bajo La vulnerabilidad En estos espacios Uno es vulnerable La naturaleza te arropa El clima Te choca Y a mí me pasó Yo admiro mucho Tu paciencia conmigo Él se quedó atrás conmigo Caminando dos pasos por dos Yo te iba a preguntar Porque cómo haces tú Para llevar ese ritmo Por ejemplo No, no Pero además no estaba muy al lado El grupo El grupo estaba como 15 minutos adelante Pero yo dije Mi propio tiempo Y Federico me acompañó Pero además es acompañante En silencio Federico tiene la paciencia De sentarse contigo De impulsarte De apoyarte De hacerte el lavado mental Que tú necesitas Ahora volvamos al tema La vulnerabilidad Frente a la naturaleza Estas excursiones Qué tan Cercanas pueden estar De la mayoría Quiénes las pueden hacer Cómo podemos Para tener un punto De encuentro contigo Y estas maravillosas Experiencias Que regalas Bueno, claro Todas estas expediciones Y experiencias En la selva Tienen diferentes niveles Obviamente Lo que hicimos Con National Geographic Fue de nivel tope Porque estamos explorando Un lugar inexplorado Tenemos que abrir Camino nuevo Ayudándonos mucho De los indígenas locales Que son unos Los maestros De la selva Y para que tengan Una idea de la dificultad Este científico Que tiene 33 expediciones En esta colapsó Totalmente Wow Cumplió 80 años Durante la expedición O sea Tiene un señor De edad avanzada Y cada día Seguía sintiendo Cada vez más cansado Más cansado Más cansado Hasta que finalmente Su cuerpo colapsó No pudo más Y lo tuvimos que evacuar En helicóptero Ah, entonces Yo me porté bien Yo estaba Pidiéndome helicóptero También Te logramos No, no Cuando tú Hacias este nivel top ¿También lo incluyes Entre los niveles Más exigentes De tu carrera? Sí O sea En cuanto a exploraciones De la selva Sí Porque Como te digo Tienes que soportar Por un mes completo Wow Estar completamente Mojado y lleno De barro Porque estamos En una sección De la selva Que era muy húmeda Extremadamente húmeda Y en el caso tuyo Federico Federico Pisani Además es escalador Pero eres biólogo ¿Qué te llama La atención De la tierra? De esos tepulles De lo que ves En la naturaleza Que ella te pregunta ¿Por qué te vives Metido en la jungla Chamo? Claro ¿Por qué te llama? Porque tú investigas Todo el tiempo Porque tú también Eres un investigador Además agarra las culebras Con una facilidad Este Los colibrí Él parece Que estuviese en la película Encantada Encantada Las ratas Con las palomas al lado Bueno Después él tenía Los colibrí Las culebras Pero eso es biólogo Debe ser una pasión Muy grande también O sea Hay dos pasiones Es escalar Y la investigación Es lo que tú encuentras En la naturaleza Claro Bueno Yo no soy especialista En ese tipo de biología Yo soy especialista En ejercicio En fisiología Y el ejercicio Y de hecho llevo El equipo nacional De escalada deportiva De Venezuela Y vamos saliendo Ahorita este martes A unos juegos Sudamericanos ¿Qué tal Luis? Está llegando No, qué triste Porque estoy cuadrando La cámara Con el director Que me gusta Para grabarlo el miércoles Mira, si miércoles 27 Entonces te vas el martes Y el martes ¿Y regresas cuándo? No se sabe Porque son vuelos charter Del gobierno Eso es Dios mío Vuelos charter No se sabe Ya entré en pavorra Cuéntame ¿Qué más? Entonces ¿Vas a hacer esta experiencia Con este grupo de escaladores? Sí, claro Tengo al equipo juvenil venezolano Y vamos a participar en Rosario En los Juegos Sudamericanos De la Juventud Ay, qué bueno Este documental de Disney Cuéntame La realización Y sobre todo ¿Qué vienen a mostrar? Porque si bien es cierto National Geographic Se ha caracterizado Por dar una visión distinta De las cosas Que uno desconoce ¿Qué viene a traer este documental? Bueno, este documental Justamente lo están lanzando El Día de la Tierra 22 de abril Para darle importancia A esta noción De que tenemos que tomar conciencia De cuidar el planeta Tenemos grandes desafíos Como la humanidad Hemos devastado casi Y degradado Las áreas naturales De casi todo el planeta Queda muy poco Y tenemos que hacer Un gran esfuerzo En preservar Lo que nos queda La Amazonia No está exenta de eso Hemos perdido cerca Del 15% De la Amazonia Y los expertos dicen Que si perdemos Entre el 20 y 25% El ecosistema completo Puede colapsar Y podemos perder La selva Como la conocemos hoy Entonces tenemos Que hacer un esfuerzo No solamente A nivel local No solamente en el país Sino a nivel regional Los países Que conformamos Que conformamos La Amazonia Para preservar Al menos Ese 25% Del ecosistema Para evitar su colapso ¿Eso está pasando En los tepulles? O sea Últimamente ha habido Incluso comentarios Y hasta escándalos De situaciones Que estarían pasando En los tepulles Que están afectando El ecosistema O por lo menos Así dicen quienes Son los conocedores Los problemas ambientales Los problemas ambientales Están en toda la Amazonia El escudo guayén Es una pequeña parte De la Amazonia Pero si seguimos Degradando el resto Los efectos Se van a ver No solamente ¿Cómo lo puedo degradar Yo como ciudadano? Colombia Venezuela ¿Cómo lo degrado? ¿Cómo yo degrado eso? Botando un papel ¿Cómo lo degrado? ¿Pisando algo Que no se debe pisar? Una de las principales Causas Son prácticas agrícolas Que son Digamos que Extensivas Devastadoras Modificamos Grandes extensiones De la selva Para tratar De cubrir Los requerimientos De la humanidad Yo creo que Una de las maneras Más efectivas Son políticas Políticas nacionales O sea Políticas nacionales Como ¿Cómo podemos hacer Que la agricultura Sea menos extensiva Pero más efectiva? Es un desafío No solamente De los venezolanos Sino de la humanidad entera Tenemos que lograr Digamos que Hay propuestas Como la permacultura O diferentes Métodos de producción Que son Por ejemplo En invernaderos Hay maneras De lograr Que pequeños terrenos O pequeños territorios Extensiones Que sean capaces De producir Una mayor cantidad De alimentos Y cubrir El requerimiento De la humanidad ¿Qué tal La experiencia Con National Geographic? Porque uno Tiene talento Humano Que trabaja En los medios Audiovisuales Venezuela tiene Un gran recurso Humano Frente a cualquier Escenario Que se pueda desarrollar Filmar, grabar Pero ¿Qué tal La experiencia Con este grupo? ¿Qué te deja Federico? ¿Qué tal Tu sentimiento Con los grandes Como esta Casa productora? Bueno, imagínate Unirte a un equipo De personas Que son uno El mejor escalador De grandes paredes Del mundo Otro el mejor productor De producción De naturaleza Que se llama Renan Nordstuhl Que es un camarógrafo Increíble Los productores son De otro planeta Bruce Mintz Que es un científico Que dedicó su vida Al estudio Del escudo guayones Es decir Es una experiencia Para mí Que es una realización Un sueño de vida ¿Qué bebé? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Está en Disney Plus? En Disney Plus Ya está ofrecida Como The Last of Us The Last of Us Vamos a ver Te vamos a ver ahí ¿Sales un pleno coleadito ahí? Salgo coleado ¿Sales coleado? ¿Guindado o no? No, porque él es tímido Él es tímido Cuando tú prendes la cámara Ya no está No sale guindado Ay, no se puede escapar Mira También está la revista National Geographic Que digamos que En el número de abril Salgo también En el reportaje Asociado a esa especie Ay, internacional Qué bello Él es una maravilla Bueno, en 2019 Pizani fue protagonista De National Geographic Donde realizó junto a un equipo Una expedición a la Ollantepuy Ascendiendo hacia el Salto Ángel Junto al otro venezolano Iván Calderón Mira, yo no quiero cerrar Sin decir Cuáles son tus nuevas conquistas Porque sé que el que ama La naturaleza Siempre tiene un nuevo reto Me preocupa ese nuevo reto De ustedes Porque cada vez son Porque tú no vas No, no Tú sabes que yo no voy Hasta que me dicen Hasta que alguien me empuja Y lo asumo Pero tú ya estoy pagando Las consecuencias ¿Qué viene ahorita Para ti, Federico? Bueno, el reto que viene No es exactamente para mí Es para un grupo De indígenas Que son Yo los he preparado Como escaladores Y como guías de montaña En la región de Roraima Y Cucerán Y me llamaron Porque fueron seleccionados Para una competencia Que son los Juegos Indígenas Que van a celebrarse En Tumeremo Y los voy a preparar Como corredores de montaña Para una carrera De los Juegos Indígenas Ay, pero qué belleza Y son disciplinados Son súper disciplinados ¿Y yo cómo me porté? Muy disciplinados Sí, mira cómo se ve Indisciplinados Sí, sí Sí, es verdad Dios mío Federico El tiempo se nos ha No, tengo todavía La uña Yo tengo Mi prima También se le fregó una uña Y yo la uña Esta es perfecta La mía sigue muracha No, no, no Pero bueno Yo tuve mi propósito Federico El tiempo se nos hace corto Para hablar Tantas cosas maravillosas Que tenemos que hablar contigo Te esperamos cuando llegues Y bueno El micrófono está abierto Para bueno Saber Y que la audiencia Se conecte contigo A través de tus puntos De encuentro Y que empecemos a conocer Ese trabajo tan hermoso Que estás haciendo De verdad Felicitaciones Gracias por la invitación Muchas gracias Y por la oportunidad De compartir unas palabras Con ustedes Me encantó conocerte Bueno Nacional Geographic Hizo un documental Llamado de las Tepullas Lo está en Disney Plus Ahí está un gran venezolano Considerado el mejor del país Escalador venezolano De gran trayectoria Federico Pizani Ha recorrido el país Como nadie Conoce todos los Tepulles Y ahí muestra Su compromiso Con la naturaleza Con Venezuela Pero sobre todo Con llevar lo mejor A las plataformas internacionales De lo que somos Gracias Federico Gracias 2 y 32 Gracias 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 Dale Luis Tú puedes Tú puedes Con sabiduría Si es un tipo muy sabio Dios lo bendiga Y que le siga dando a Venezuela Esa oportunidad De recorrer Esas imágenes internacionales Con lo que tenemos Aquí en el país Vamos a hacer publicidad Para hablarles de Goner De las opciones Hablando de disfrutar el camino Mira Disfrutar el camino Es una empresa mexicana Con más de 68 años En el mercado Dedicados a la fabricación De lubricantes Filtros, baterías Y partes automotrices Los lubricantes Goner Poseen una alta calidad Y avanzada tecnología Y cuentan con Todas las certificaciones Que ustedes se imaginan Certificaciones internacionales Con la aprobación De distintos fabricantes De vehículos maquinarias Del mundo Sí, bueno Con Goner Uno cuenta con un amplio stock De productos Para todos los segmentos Del mercado venezolano Lubricantes Vehículos de gasolina Vehículos diésel Inindustrial Agrícola Monotocicletas Etcétera Ya lo saben Mi gente Cuando tengas La oportunidad De disfrutar Cualquier paisaje Cualquier destino Sabes que con Goner Disfrutas el camino Porque en lugar de una Ellos se le dan Las dos vueltas A la noticia Acompaña Alba Cecilia Mojica Y Luis Olavarrieta En la doble vuelta Por Honda La superestación Bueno Las plataformas De streaming Siguen siendo Noticia Todo lo que tiene que ver Con el mercado Audiovisual Y sobre todo Las casas productoras No dejan de estar Entre las tendencias Más importantes Del mundo Si bien Hace poco Albu y yo Conversamos Sobre el tema De Disney Y lo que ha traído Tal vez Esta inclusión De la comunidad LGBT Y el rechazo Inclusive como las leyes Federales También está tomando Cartas en el asunto Hoy el tema Que traemos A la mesa Es Netflix Si El grande Es la plataforma Más usada Ayer también fue tendencia Porque anunció Esta plataforma El martes Una pérdida Aproximadamente Que le da alba De 200 mil Suscriptores Durante el primer Trimestre de este año Quedando por debajo De las predicciones Que apuntaban Que iban a añadir 2,5 millones Esto ha sido Un golpe Para Sin duda Para la plataforma Pero también Una sorpresa Para los usuarios Si Y para ello Pues vamos a Vamos a hablar Con Armando Espinosa Él es periodista Arnaldo Arnaldo Perdón ¿Y cómo cambiaron El mundo Estas plataformas De streaming Y la caída De Netflix En la bolsa Como decía Luis ¿A qué se debe también? ¿Cómo cae de repente Un grande Como en este caso? Porque hay un rechazo Si todo el mundo Habla de Netflix Claro Arnaldo Te damos la bienvenida Feliz tarde Buenas tardes Buenas tardes Luis Buenas tardes Alba Mira Es muy sencillo La respuesta está En una palabra Que es calidad El gran problema Que ha tenido Netflix En los últimos 18 meses Es que ha sido Incapaz De Equipararse A las grandes Distribuidoras De toda la vida Que Ahora tienen Sus servicios De streaming Y que están entregando La misma calidad Que entregaron A Netflix Cuando El negocio De streaming No existía ¿No? Netflix Creció Luis Básicamente En tres pilares Y esos tres pilares Fueron Friends Que es ahora Que es ahora Parte del catálogo De HBO Max De Office Que Para Estados Unidos Es parte del catálogo De Peacock Que es el servicio De streaming De NBC Y de Parks and Recreations Que también Es una serie De NBC Universal Cuando esos Grandes Salen De Netflix Netflix Decide Que la mejor Manera De llenar Ese vacío Es con Mucho contenido No con calidad Sino con Mucho contenido Ok Ok Una preguntita Un minutico Arnaldo ¿Por qué salen Estos tres grandes De Netflix De la plataforma? Porque Los contratos Tenían fecha De vencimiento Entonces ¿Qué pasa? Si esto Se vence El contrato De Strength Por ejemplo Se venció En 2019 Y hasta 2019 Y ya Warner Media Que ahora es Warner Media Discovery Tenía planes De HBO Max Dijo Bueno Yo me traigo Mi producto Para mis Servicios De Office Sale en 2020 El 31 de diciembre De 2020 Porque NBC Universal Ya tenía Ya tenía Peacock Entonces Todo el mundo Se está trayendo Sus contenidos Propios A sus propias Plataformas De streaming Es decir Que son competencia Ahora directa Ya vieron que el negocio Es teniendo Sus propios productos Es correcto Y eso Y eso lo vemos Por ejemplo Con HBO Max Que el día siguiente De la caída De Netflix Anuncia Que ha ganado 3.300.000 Suscriptores La acción De Warner Media Discovery Sube 20% Y la de Netflix Cae 15% Más Y el problema Es ese La estrategia De Netflix Fue Bastante sencilla Queremos Mucho contenido Y yo te voy a pagar Un montón De dinero Incluso Sobrepagarlo Muchas veces Para que tú Me hagas ese contenido Y además En las regiones Y esto es Súper importante Voy a empezar A comprar A las casas Productoras Pequeñas Contenidos exitosos El caso Por ejemplo Para América Latina Más importante Es Betty la Fea Yo soy Betty la Fea Es el contenido Más reproducido En Netflix En Latinoamérica Por encima De Bridgerton De Crown Sí Y que sigue siendo De las primeras Tendencias Sí Porque a nosotros Nos gusta Consumir Novenas latinas Pero hay un público Que no las consume Y ese es el público Y ese es el público Que ha dicho Epa Yo no quiero Poner mi dinero En Netflix Prefiero Irme de Netflix Y comprar una suscripción Por ejemplo En Disney Plus Para ver las series Nuevas De Marvel De Marvel O quiero comprar Una suscripción En HBO Max Para ver Todas estas series Que son como De Vanguardia Euforia Hacks Que están En la plataforma De Warner Y ahí tienes Después de 11 años De crecimiento Porque creció 11 años seguidos En negocio De Netflix Bajas un poquito Fíjate 200 mil Suscriptores Decía Luis Eso es el 0.1% De la base Total mundial De suscriptores Sin contar Lo que vamos a ver En el segundo trimestre Cuando salgan Todas las cuentas De Rusia Que son Aproximadamente Dos millones Sí Quería preguntarte Arnaldo Perdón Albita ¿Cómo queda Netflix Frente a este panorama? Sigue siendo El líder En la plataforma Hay amenazas De una cercanía Con las otras Plataformas Streaming Ciertamente Se ha visto Afectado Porque si tú me dices Si ese porcentaje Puedes estabilizar a alguien O si es noticia Es porque algo está pasando ¿No Arnaldo? Porque es el final De una era Luis Alba Es el final De la era De Netflix Como Solo Único Competidor Marcador De tendencias En el negocio Del streaming Porque los números Nadie está cerca El más cercano Entre comillas Es Disney Plus Y todavía está A 120 millones De suscripciones De Netflix Pero Los números No se miden En cuánta gente Me paga solamente También se miden En cuánto dinero Yo entro Y Netflix No tiene Algo que tiene HBO Max Para Y Amazon Prime Que son Comerciales Y ese dinero Que pagan Las marcas Para poner Su comercial Bueno Es un revenio Importante Para esta plataforma Por otro lado Tienes además El tema De los minutos En streaming Y los minutos En streaming En Disney Plus Son muy altos Porque la gente Se queda muy pegada Voy a ver Por ejemplo Moon Knight Que está ahorita En temporada Y ves el primer capítulo Y luego ves el segundo Y luego vuelves al primero Entonces Acumulas muchísimos Minutos Y por último El gran cachetón Es Apple TV Plus Quizá una de las Más pequeñas Plataformas de streaming Ganándose un Oscar Con Coda Primero que Netflix Sí Eso ¿Qué debería ser Arnaldo Espinosa Periodista Con quien estamos Conversando? ¿Qué debería ser Netflix a raíz De esta situación En la bolsa? De esta caída De este retiro De este rechazo Bueno Primero Entender que el problema No es que la gente Esté compartiendo Contraseña Porque parece que Lo que viene Es una Iniciativa global Para que dejes De compartir Tu contraseña ¿No? Y creo que Ese no es el problema Yo creo que el problema Está en el contenido Y Y se los digo así Hay Adam Sandler Por ejemplo Tiene Un contrato De siete películas Con Netflix Y ninguna Ha sido buena The Rock Tiene un contrato De tres películas La primera Red Notice Pues muy mala Pero son contratos Largos Y con muchísimo Dinero involucrado Entonces hay que Repensar la estrategia Hacia ¿Qué quiere Se ver la gente? No es No es que tú Montes allí Veinte Por cada veinte series Que monta Netflix Habla Una es de Crown Por cada veinte películas O veinte mil series Una es de Queen's Gambit Son buenísimas Pero son pocas Sí Entonces hay No sé si les pasa Muchachos Que ustedes entran a Netflix Porque todo el mundo Entra a Netflix Sí Yo me pierdo Ojo A mí me gusta mucho Netflix Pero yo me pierdo Eso Yo puedo pasar Horas buscando algo que me guste A mí también me pasa eso Buscando algo En cambio llego A una plataforma Como HBO Max Y tengo dos o tres opciones De entrada Que me apetecen ver Sí Y eso es parte del problema Arnaldo Para cerrar No quiero dejar de preguntarte Por YouTube Ok Si bien es cierto La inclusión de YouTube Fue esencial Para que El formato de video Se expandiera ¿Cómo ves esta plataforma? Segundo Si hay Gran poder Frente a ella Y las demás Bueno Plataformas de streaming Es que Acuérdate que YouTube YouTube es distinto Porque YouTube Al final del día No es un streaming No Es una plataforma de video En demanda Con creadores de contenido originales YouTube es la segunda página Más visitada del mundo Luego del buscador de Google Luis Yo creo Y YouTube Los números de YouTube Son increíbles En términos de engagement Y en términos de relevancia A nivel mundial Y YouTube va a seguir Marcando tendencias Pero sus productos Pagos No dan pie No dan pie YouTube Live Nadie lo compra YouTube Live TV Premium Tampoco lo compra nadie Entonces no es un jugador En los servicios de Streaming Pagos ¿No? Es un jugador En los minutos consumidos Yo puedo estar viendo YouTube 24 horas al día Sencillito Con los videos De Luis Olavarrieta Con los videos De los travel bloggers ¿Sabes? Hay muchísima gente Que hace contenido interesante En YouTube Pero Pero no No es un jugador Eso sí YouTube está haciendo Algo súper importante Que es que está Comprimiendo aún más Los formatos Se están haciendo Más pequeños En espacios Dando mejor calidad De video Y ese es el salto Que tienen que hacer Los streaming Porque los streaming En este momento Se consumen muchísimo Ancho de banda Y la calidad de video A veces No puede ser óptima Y en países como Venezuela Con problemas En velocidad de conexión Muchas plataformas No dan pie Precisamente porque No las agarran Se quedan pegadas Es el caso de Por ejemplo En Venezuela Bueno Arnaldo Te agradecemos muchísimo Interesantísimo Esta conversación Arnaldo Espinosa Periodista Colega venezolano Y hablando justamente De esto De cómo han cambiado Y cómo tienen que seguir Cambiando las plataformas De streaming Y adaptarse A los nuevos tiempos Como dices tú A las nuevas eras Gracias Feliz tarde Gracias Bueno 2 de 48 Nosotros antes de despedirnos Queremos hacer alguna recomendación Y mi querido Luis La Bella y la Bestia ¿Tú viste La Bella y la Bestia en Nueva York? ¿Cómo están? Ahí tenemos el audio ¿No? ¿De quién? Un placer estar en este programa Estar en este programa Tan escuchado Tan novedoso Tan ameno Como es el programa De La Doble Vuelta En esta oportunidad Vengo a presentarles El nuevo espectáculo Del grupo de Teatro Colibrí Que es La Bella y la Bestia Una comedia musical infantil Que no se la pueden perder Porque está hecha Con mucho amor Cariño De Pasión La estamos presentando En el Teatro Escena 8 Las Mercedes Los días sábados y domingos A las 3 de la tarde Pueden hacer las compras Por Megaboletos En línea directa O si no El mismo día Del espectáculo En el teatro Es una obra encantadora Una obra Que lleva a la reflexión Una historia De amor inolvidable Y con una gran producción Que siempre Le da vida Al grupo Colibrí A todos sus espectáculos Ustedes entran Al Teatro Escena 8 Y van a salir Renovados Porque en realidad Esta obra Que dura Más o menos Aproximadamente Una hora Cuarenta minutos Los lleva A esa magia A esa diversión A esa belleza Este Bueno Y nos olvidamos Un poquito De los problemas Así que los espero A ustedes A todos los radioescuchas En el Teatro Escena 8 De las Mercedes Los abogados Y domingos A las 3 de la tarde Nuestras redes sociales Arroba Escena 8 En número Arroba Teatro Colibrí Y el mío personal Ascensado José Manuel Un fuerte abrazo Para los dos Y que continúen Los éxitos En la doble vuelta Ah que brillo Esto es un maestro José Manuel Ascensado Así lo estábamos Escuchando Director de esta obra infantil La Bella y la Bestia Por un hombre Que ha dirigido Muchísimas obras teatrales Un hombre con una trayectoria Realmente impecable En esto que significa Pues El entretenimiento Es la magia Es la fantasía Y es el amor Que se apodera Como dice él Y que se apodera De las tablas De las tablas Del teatro Escena 8 Es una alternativa Bellísima Para la familia También está el día Del libro Luis Esto va a ser este sábado Sí Este sábado 23 de abril Se celebra el día Del libro Y el idioma español Durante dos horas Se estará celebrando Ese día Con una sala de lectura Al aire libre Donde se podrán disfrutar De la participación De diferentes bibliotecas Móviles También El trasnocho cultural Tenemos a Julie Restifo Y Javier Vidal Con los influencers No se lo pueden perder Una obra que además Ha estado llena Desde que se presenta En el trasnocho cultural Va a estar hasta las Creo que ese viernes Es el domingo 5 de la tarde Julie interpreta Sofía Inver Y el señor Javier Vidal Isaac Chocron Estos dos intelectuales Frente a frente En un mundo moderno No se lo pierdan Y la macarena Diana Patricia Que va a estar En el teatro municipal Este también Y Doña Bárbara Y la película Free Color ¿Verdad? Del maestro Cruz 10 Y del gran director Mi amigo Beto Arbelo Estuve con él En Los Ángeles Con Beto Qué maravilla Ser humano Qué maravilla Hay gente muy buena En este país Y haciendo Mira Julie Mira la macarena Como estamos esperando El hit El hit De Miguel Cabrera Número 3000 Estamos esperando Tu entrevista con Dudamel Exacto En 15 días En 15 días Y tienes que ir anunciando Por aquí La entrevista Ha sido una exclusiva Que tú lograste Mi querido Amén Esperemos que guste Esperemos que guste El público es el que manda Como siempre Bueno Queridos Nos despedimos La doble vuelta Hasta el lunes ¿Quieres descansar? No, no Qué bien Voy a buscar a Amanda Gutiérrez Nos vamos a comer algo por ahí Voy a buscar una platica Que me debe café amanecer Es decir Voy a estar haciendo mi recorrido Te tomas el café con Amanda Y café amanecer Totalmente Con mis realitos ahí En el bolsillito ¿Qué más voy a hacer? A ver si nos da chance De comprar unas flores Para la casa Bueno Muy ama de casa pues Muy bello Muy bello Ya que soy abuelo Estar pendiente De mis 14 perros Es un niño Mándame fotos Yo tengo videos Bueno Ahorita me pongo a verlo Mientras esté en los momenticos libres De mi grabación La producción de nuestro espacio A cargo de Ángela Solá Y Julia Cáceres El señor Adolfo Pincho Jerez En el control técnico Edición y montaje Osvaldo Huerta Y Tobías Varela Coordinación María Gabel Ordaz La jefatura de producción A cargo de Darklyn Rodríguez Gerencia Michelle de Sousa Departamento web El equipo de mundur.com Donde van a poder Sintonizarnos completamente en vivo Y encontrarán nuestras entebristas La señora Del peinado De Marilyn Monroe Hoy con un batido De Sharon Stone En bajos instintos Sí Más o menos Pero además Qué ochento soy yo ¿Verdad? Bueno La nueva generación dirá ¿De quién estás hablando? Bueno, sí Hay una actriz maravillosa En los años ochenta y noventa Que se llamó Sharon Stone Y más setenta Sesenta, setenta Marilyn Monroe Bueno Lo cierto es que Albacén Mujica Está guapísima hoy Con ese pelo batido ¿Pero dónde ibas hoy? Van a grabar Todo el mundo de mujeres ¿Y la noche? Van a irme a mi casa Porque anoche sí Rumbié ¿Qué tipo de rumbo? Por eso que tengo El pelo batido Ah, mira No, era un aniversario De un lugar Alba viene rumbeando Sus cocteles con la Alta Sociedad Y es capaz de invitarme No, mil mil Mientras que yo Cada que tengo un cliente Lo acabo de hacer en Alba Es una Alta Sociedad Bueno Hablando de clientes Este espacio llegó a ustedes Gracias a Hammer Automotriz Iluminando Iluminando a Venezuela Corner Llega donde quiera Pero sobre todo Disfrute ese camino Chao, chao Hasta luego Adiós 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 Adiós